Este es el momento de las profesiones de Chuyeta y los sucesores para ustedes y dice Música De amor como puede creer, ya me hiciste que viera mi suerte, y esa suerte me dio la espalda Te encontré con mi arrepentimiento, y quisiera que en estos momentos, deshaciaran mi cuerpo de ti Música Saludos a todos, que vamos a enviarles otra, otra que ya tenemos lista por acá, se la vamos a enviar También algo que hemos grabado, con mucho gusto por ustedes, con todo cariño Se la vamos a enviar y dice Se llama mi niña, algo que viene a mí en el más reciente material, por ahí se la presentamos Y dice, por ustedes, ¡Auros! Música 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 son yo sufrir Eres mi canto mi vida y mi adoración Eres aroma mi niña de lindas de oro Las montañas la nieve derrita el sol de las entrañas ha nacido nuestro amor con los ojos los brillantes de marfil con los cabellos y los dioros acarados con los ojos y los ceros para mí niña mía estoy de ti enamorado Eres mi canto mi vida y mi adoración Eres hermosa mi niña de lindas flores de las montañas de las montañas la nieve derrita el sol de las entrañas ha nacido ha nacido ha nacido ha nacido nuestro amor son los ojos brillantes de marfil tus cabellos y los miros acarados son tus ojos los ceros para mí niña mía niña mía estoy de ti enamorado de las montañas de las grabaciones de lo más recientito se llama mi niña algo que ya próximamente va a estar con ustedes que si vamos a estar siguiendo pues vamos a enviarles otra otra que ya tenemos por acá se llama el corral de piedra y se lo enviamos a ustedes a las grabaciones sucesores pauses cargado en el corral de nieve no me importa que la lluvia caiga que me esté mojando yo te esperaré no me importa que la lluvia caiga que me esté mojando yo te esperaré así como que sales a la tienda para que quedas lejos de tu casa de este modo donde yo te mire cuando vea que pases yo te llamaré este lugar donde yo te mire cuando vea que pases yo te llamaré el corral de piedra nos protegerá lo que platicuemos nadie lo sabrá el corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor el corral de piedra Para que quedas lejos de tu casa De ese modo donde yo te mire Cuando vea que pases yo te llamaré De ese modo donde yo te mire Cuando vea que pases yo te llamaré Que el corral de piedra nos protegerá Lo que platicuemos nadie nos sabrá Que el corral de piedra nos hará el favor De seguir viendo siempre nuestro amor La cachucha personalizada Por supuesto al ras de la mirada De vacetas que hicieron paraches Los dieciocho pa' que me emborraches La gente me dice pariente Pero no hay taliente Yo le digo palma Puerto Rico, da minas personas Brasil voy a ver mi nalona Resumo un poquito de mi persona Tengo a que manejo cuatro idiomas Si me quitas uno restante Salir en fecha dos de que estoy al cielo Y a veces estoy bien por ciento En mi masera a ti vendo Si es que no traigo el rollo Me les gusta tu amor Dame de buscarme al cielo A ver qué bien que las puedes O me voy pa' más atrás En el río se irá a pasear Que se traigan a los sucesores Simplemente cante mi canción Si se puede Mi gente siempre ha sido bien leña Yo por ello me calo la leña Soy derecho Aunque ande los chuecos A mí da buenas cosas Te enseñan Que hacen un pa' de adenera Que trago de escuadra Pachas de madera Que a veces me ven paseando En mi masera a ti vendo Que no traigo el rollo Me les gusta tu amor A mí me gusta el vencer Dame de buscarme al cielo O me voy pa' más atrás En el río se irá a pasear Que se traigan a los sucesores Pariente cante mi canción Si se puede Si se llama el pariente Por ahí también de las grabaciones Vamos a enviarles a otros temas Dice Algo bien norteñón Por ahí se lo enviamos También se logramos Se llama nomás tu amor Dice Música Tomás porque me mira en tus ojos Tomás porque me sé tu voz Tomás tú eres tu heredio de a todos Que a mi alma la volviste loca Tomás nomás tu amor Que tiene apasionado Tomás nomás tu amor Que tiene ilusionado Música Vas por abrazarte fuerte Tomás por jugar con tu pedo Parece que cambió Parece que cambió mi sueño Y a miro más azul Me siento Tomás no más tu amor Me tiene apasionado Tomás no más tu amor Me tiene ilusionado Debajo de una noche oscura Ahí te acaricié Ahí te acaricié Este tema es de las más recientes La grabación es algo que vamos a A proporcionar para ustedes Es algo que viene encabezando A disfrutando de los más recientes Ahorita lo echamos como perros A veces nos acordamos Porque ese corrido Ya rato no lo cantamos Pero no lo grabamos Vamos a verles esto Y luego viene por ahí La envidia no duerme Y es de lo que vengo a hablar Yo nací muy pobre Y me enseñé a trabajar Lo de muy plebe Ya empezamos a generar Haciendo billetes Pa' mis pa' desayudar Música Todo el envidioso Se encarga de criticar Que de carro nuevo Y perecita pa' gastar Ya desincomodas Y ni te quieren hablar Si te ven a patas Se ponen a festejar Música La vida no es fácil ¿A qué les quiero decir? No llegan a ser Como tú tuve que sufrir Y de los amigos Que me prendieron la mano Que me han agradecido Y eso no puedo olvidarlo Una vida dura Me toco y las enfrentar Que perdón es caja Pero quiero platicar Pa' tener mi logro Duro tuve que chalear Lo fruto disfruto Y galo si hay que ganar Experiencias muchas Nadie me va a platicar A los que da bien Rápido se den deitar La mano al experto Pues con la juventud Con Dios por delante Ahora sé que voy por más Música La vida no es fácil También les quiero decir Pa' llegar a ser la muerte Yo tuve que sufrir Y de los amigos Que me prendieron la mano Que me han agradecido Y eso no puedo olvidarlo Esto es uno de los corridos Más recientitos Por ahí Se llama La vida no es fácil Vamos a enviarles otro tema Que grabamos con ustedes Se llama No llores Nos vemos ¿Cuál pidieron? Como perros Y se están pidiendo Vamos a ver si sale Este otro ya está mucho No lo tocamos No lo cantamos Vamos a ver Que no lo acordamos Vamos a ver 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 Como perros Llegaron al baile Amando y golpeando a la gente Estaban en todos los lugares A un señor que no estaba presente Música En el rancho del Guacochilito El día 4 de enero pasado La moda y se celebraba De una hermana del señor amado Música Federales vestido de verde El apoyo de muchos soldados Segura creían a su presa Pero el plan le salió equivocado Música Muchos de ellos el rostro ocultaba Con capuches igual que bandidos Querían que se vieran sus caras Por temor ser reconocidos Música La forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Música Ir a prender a un solo hombre No se ocupa un batallón entero Música El gobierno es como una subasta Un excelente al que da mal dinero Pero confiesan que estás arreglado Y ya ven como el de traicionero Música El gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Música Por la lavada te saca las uñas Y se come hasta su propio dueño Música Ya nos estamos complaciendo con ese corrido Que solicitaron por ahí La gente que estaba pendiente Música Y la negrita nos contó lo que sucede Que el negro no puede Que el negro no puede Que está pensando en dejar a las mujeres Que el negro no puede No puede dormir Su madre no tiene fin Ni con vitamina El negro no puede Ni de noche ni de día Sentiendo la situación Y lo que le pasa El negro no puede Y ya no quiere despertar Música Y la negrita nos contó lo que sucede Que el negro no puede Que el negro no puede Que está pensando en dejar a las mujeres Que el negro no puede No puede dormir Que el negro no tiene fin Ni con vitamina El negro no puede Ni de noche ni de día No entiendo la situación Y lo que le pasa El negro no puede Y aún no quiere despertar Música Vamos a vos Vamos a vos ¡Suscríbete!